Una mujer a quien las autoridades sorprendieron con un cuantioso contrabando de licores en Guaycará de Golfito intentó en vano sobornar a varios oficiales de la Policía de Fronteras. La mujer de apellido Valencia, 51 años, ofreció 6.000 colones a los agentes, quienes de inmediato la esposaron para remitirle al Ministerio Público, acusada de penalidad del corruptor. Este intento de soborno se registró anoche en el kilómetro 35 en la Interamericana Sur, donde la Policía de Fronteras cuenta con una base para la revisión de vehículos y personas. Gracias a esas acciones, casi diariamente se incautan de armas, drogas, dinero de dudosa procedencia y mercadería de contrabando. En el caso de Valencia, ella transportaba en su vehículo gran cantidad y variedad de licores sin contar con facturas o documentación legal que la respaldara. La mercadería fue decomisada y el caso reportado a la Policía Fiscal del Ministerio de Hacienda. En cuanto al intento de soborno, la mujer fue remitida al Ministerio Público local y se encuentra a la espera de las medidas cautelares que determine el juez que conozca su caso.